Música 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 Media formación Al hombro Arr Descansen Arr Unidad de formación Buenos días Buenos días Unidad de formación Al hombro Señor secretario Subsecretario de defensa Don Marcos Robledo Hecker Señora subsecretaria Para las fuerzas armadas Doña Paulina Bodanovic Rojas Señores Excomandantes en jefe de la fuerza aérea Señores oficiales generales De las fuerzas armadas De orden y seguridad pública Señor secretario general De la junta aeronáutica civil Don Jaime Binder Rosas Señor presidente De la federación aérea de Chile Don Marcos Arellano Venegas Señores presidentes directivos Y gerentes de empresas Y organizaciones del ámbito aeronáutico Nacional e internacional Señores presidentes Y directivos de clubes aéreos Unidad de formación Señoras y señores A comienzos del siglo pasado El precursor Clodonilo Figueroa Ponce Postulaba a sus contemporáneos Chilenos Comillas Porque la aviación revolucionará A los hombres y al mundo Premio Ponce Otóligado por la federación aérea de Chile La federación aeronáutica internacional Hace entrega anualmente Del premio Ponce A los pilotos más destacados En actividades de aviación civil Durante el año en curso De representación Este reconocimiento Lo entrega en nuestro país La federación aérea de Chile En esta oportunidad El premio ha recaído En el señor Juan Bautista González Sepúlveda A quien se le solicita pasar adelante El señor González Es piloto privado Instructor de vuelos Se pidió su licencia El año 1961 En el club aéreo De su ciudad natal Chillán Entidad aérea En la cual fue creador Y fundador De la escuela de vuelos Siendo su primer director Cargo que ocupó Hasta el año 1969 En el año 1968 Obtiene su licencia De piloto comercial Con habilitación De trabajos aéreos Además De la habilitación De instructor de vuelos Agrícolas La que mantuvo urgente Hasta el año 2005 En el año 1973 Retomó el cargo De director De la escuela de vuelos En el club aéreo De Chillán Formando a la fecha 64 kilómetros En 1993 Participó activamente En el mundial de vuelos Rally Ocupando los cargos De director Y tesorero del evento Experiencia que ha volcado En la planificación Y participación En los Rai anuales De su escuela de vuelos De los 55 años Como socio del club aéreo De Chillán 45 Ha participado Íñamente en el directorio Ocupando los cargos De vicepresidente Director de materiales Secretario Y profesorero Actualmente Es socio Hace entrega De la distinción El presidente De la Federación Aguilar Don Marco Saludiano Saludiano Benes Saludiano 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 Premio Seguridad de Vuelo En esta ceremonia también se reconoce con el Premio Seguridad de Vuelo al curaerio que haya alcanzado los más altos índices operativos y de seguridad durante el año en curso distinción otorgada por la Fuerza de Chile, la Dirección General de Anáutica Civil y la Compañía de Petróleos de Chile En 60 años, este reconocimiento es otorgado al Club Aéreo de Cerro Sombrero de Junta Arenas El Instituto Internacional de la Compañía de Petróleos de Chile S.A. Don Eduardo Icurriaga hace entrega de estímulo correspondiente a 5.000 litros de combustible de aviación Por su parte, el Director General de Anáutica Civil y la Compañía de Petróleos de Chile a la entrega del premio consistente en un GPS y un galvano recordatorio podemos Gotti Am はい till los minutos Guarrediririririririririririririririririrrage Finalmente, el señor comandante, el jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, Jorge Romella, distingue con un calvado retoratorio al club homenajeado. Gracias. Finalmente destacada por la Fuerza Aérea de Chile, institución que durante esta ceremonia distingue a miembros de nuestra comunidad aeronáutica con las siguientes condecoraciones. Imposición de condecoración, Diego Aracena Aguilar. Resoluciones de la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, que en conformidad a las proposiciones y antecedentes presentados por las altas reparticiones y comandos, el Consejo de Condecoraciones de la Fuerza Aérea de Chile acordó la entrega de la condecoración, Diego Aracena Aguilar, al siguiente personal militar y civil, de acuerdo a los méritos que en cada caso se señala. Cabo segundo, Marcos Béjar Salmerón. Al señor Norberto Trau Gainsworth. Cabo segundo, Marcos Béjar Salmerón, profesor autor de un invento cuya incorporación ha contribuido al desarrollo de la Fuerza Aérea, al diseñar y fabricar un prototipo del sensor del sistema de indicación de temperatura de la cabeza del cilindro de los motores light-home, la de una vez de 35, que permitió una notable mejora técnica, generando un ahorro sustancial de recursos financieros y hora a hora. Al señor Norberto Trau Gainsworth, por haber desarrollado actividades extraordinarias y de notoria relevancia en beneficio institucional, contribuyendo con ello a su progreso y enriquecimiento al impulsar de manera destacada actividades de investigación, de conmemoración y de discusión de la historia dramática de Chile, actividades todas que desarrolla con especial cercanía y espejo a la Fuerza Aérea de Chile. En contra de las condecoraciones, el señor comandante y jefe de la Fuerza Aérea de Chile, que es elante del aire, Jorge Raúl Esmeche. Gracias. 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 Con los honores del reglamento finaliza la ceremonia de conmemoración del Día de la Aeronáutica Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.